... Elabora 305 y 315, comunicarse a través de los siguientes números que tienen inuso, 96... Elaborando, valorando los hechos y pruebas con el criterio de conciencia que la ley autoriza, ministrando justicia en nombre de la Nación, falla... Impusieron a Libardo Montealegre 25 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 7 de junio del 2002, fecha de su intervención policial, vencerá el 6 de junio del año 2027. Se encuentra internado en otro establecimiento penal del país y queda a disposición de esta sala penal, vencerá... ...cinco años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 7... Impusieron a Hernán Ronald Buitrón Rodríguez y Julio Belisario Campos Santillán 17 años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por el término de tres años con las restricciones indicadas en el inciso primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 36 del Código Penal. Recurso en unidad, señor fiscal. Con todo respeto, estoy conforme, cumpliré mi condena. Dios las bendiga. Perfecto. Señor fiscal. Me agradecerle el derecho. Se reserva el derecho. Se va con el deporte de la justicia presentado, se le concede el tema de la ley para fundamentar los casos contra ellos. Yo creo que cada procesado tiene derecho a ver si en un nivel superior se puede examinar mejor la sentencia y si se acorde la pena que se le ha dado o se le puede rebajar también, ¿no? Acá, entiendes, de los 21 años presos me torturaron y nadie me dio caso a las limitaciones de esta sala. Yo soy un hijo que me torturó la dinastro, me quemó. Yo soy un hijo que me torturó la dinastro, me quemó. Yo soy un hijo que me torturó la dinastro, me quemó.